Calaca Zíngaro expresa la alegría de la vida antes de celebrar la muerte y es el espectáculo ecuestre más grande de Francia ahora en México. 27 caballos, 18 de ellos argentinos y 8 acróbatas, son parte de esta compañía con más de 10 años de experiencia, que conjuga la elegancia de los caballos con el ritmo y la fuerza de los acróbatas, que a su vez resaltan el folclor mexicano, poniendo a Catrinas a cabalgar y a disfrutar de ilustraciones del caricaturista José Guadalupe Posada. Estos enigmáticos animales se levantan muy temprano para hacer un poco de ejercicio en compañía de sus jinetes, mientras Bartabás, director de esta compañía, nos dice los cuidados que deben de tener los protagonistas del show. Bueno, como todos los caballos, come avena, alfalfa, un poco de zanahorias también, come caballo muy preciso. Es muy importante, el caballo tiene que ser muy arreglado en el trabajo, en el entrenamiento, en el espectáculo y también por la comida. También comentó que esta raza de caballos son muy dóciles y amigables. Este grupo de caballos es un poco particular, porque vienen de Argentina, entonces es un caballo que vive todo el año juntos, así como lo puedes ver. Entonces tiene una calma en la cabeza que es más particular que los caballos que están en box, que están más nerviosos que el solantero. Estos caballos son más tranquilos en general. Este show está inspirado en México, donde la muerte es honrada de manera festiva y estará en nuestro país hasta el 23 de marzo en la Gran Carpa, Santa Fe. Con imágenes de Antonio López para hablar a lo macho y Liana Suárez. Pues no se pueden perder este gran espectáculo. Y tú ya lo viste, Norberto, ¿es algo igual como lo de Cavalia o no? Fui a los ensayos de este que vimos ahorita, de Calacas, pero lo que dices de Cavalia, ese es en recto, todo el escenario es en recto. Y este es como si fueras a un palenque. ¿Circular? Es circular, de hecho es muy pequeño, donde te sientes ves increíble. Es un palenque pero chiquito. Y los caballos aparte tienen una particularidad. En la parte de arriba, también del escenario, tú estás en medio como con el escenario. Arriba y abajo hay show, en este de Calacas. Y está basado, bueno, mucho de las calaveras de José Guadalupe Posada. Muy retomando nuestras raíces. Exactamente, muy mexicano. Para la gente que viene este fin de semana al Distrito Federal, no se lo puede perder, en serio, es un muy pero muy buen espectáculo.